El tema se llama Amigo Amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscamos un amor yo voy No conozco el amor sincero, todo es un momento más Lo que pasamos de este, siempre nunca llegamos a esto Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscamos un amor yo voy Mi guitarra también sonando, tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscamos un amor yo voy ¡Canta! ¡Amigo! ¡Canta! ¡Amigo! ¡Canta! ¡Amigo! ¡Canta! ¡Amigo! ¡Amigo de la tristeza soy! ¡Amigo! ¡Amigo! Buscando un amor yo voy con todo hoy para dormirme lo tengo hoy que encontrar con todo el mundo lo tengo que encontrar lo tengo que encontrar ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo de la tristeza soy! ¡Amigo! ¡Amigo! Buscando un amor yo voy ¡Canta! ¡Amigo! ¡Canta! 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 ¡Amigo! ¡Canta! 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 ¡Canta!